Hola, soy Ana Sayán y hoy quiero hablarte del buen trato hacia las personas en general. Hay algo que daña y destruye las relaciones, la murmuración y la crítica. ¡Ay, ay, ay! Ahí yo sé que estoy agarrando a la mayoría de los que me están escuchando. ¡Ay, yo sé que te está doliendo! Sí, no te hagas, porque son dos cosas que lo tenemos casi todos y que no somos conscientes de cuánto dañan nuestras relaciones. Ese juicio hacia los demás que es tu verdad, porque a veces ni siquiera te das la molestia de verificar, sino que tú solito haces tu propio juicio sobre una situación y sobre alguien. Y sin medir las consecuencias estás dispuesto a divulgarlo. No mides las consecuencias, no eres prudente a la hora de hablar y estás hablando cosas muy fuertes de la dignidad, de la honorabilidad de otra persona, porque es tu propia verdad. Y es más, hacerlo te genera hasta un poco de placer y disfrutas hablando de otras personas. ¿Recuerdas esa historia? Es una historia bíblica en Juan, de una mujer que cometió adulterio. Su comportamiento afectó el honor de la familia y en ese entonces iba a ser sometida a un juicio público y condenada a muerte. Pero Jesús, ¿qué dijo? Él dijo, Si alguno de ustedes nunca ha pecado, que tire la primera piedra. Cuando acusamos y condenamos a una persona, la señalamos con el dedo. ¿Cuántos dedos podrían estarte señalando a ti? Luego de la pausa concluimos con este tema. Hoy es el día en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote. Sin cote inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. No seamos hipócritas. No podemos sacar nuestras propias conclusiones en base a algunos chismes que se digan por ahí. No seas parte de la masa que habla, que juzga y que condena a los demás. Más bien enfócate en ver qué cosa puedes hacer para unir y para amar a tu prójimo.